qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traemos un breve tutorial para desbloquear la función que fue bloqueada en android 9 para la shield tv y es la función de poder usar un launcher diferente al de stock lo primero que vamos a hacer es entrar en la configuración vamos a la compilación y le damos varios clic con el botón a para desbloquear las opciones de desarrollador una vez que las hayamos desbloqueado vamos a las opciones de desarrollador y vamos a activar la depuración usb ok esta la tenemos acá y nos va a preguntar si vamos a permitir esta depuración es importante resaltar que no debemos tener conectado ningún dispositivo en este puerto que es el que está lejos de la entrada hdmi también vamos a activar la depuración de rec y vamos a esperar unos breves segundos hasta que aparezca una dirección ip que la vamos a necesitar para un próximo paso como pueden ver ya aquí ha aparecido la dirección ip y ahora lo que tenemos que hacer es ir a nuestro teléfono celular android para poder acceder a la play store como pueden ver acá en pantalla y vamos a buscar una aplicación que se llama remote adb shell que es totalmente gratuita y pesa menos de 2 megabytes vamos a esperar que se descargue ok abrimos la aplicación es importante también resaltar que tanto el teléfono celular como la shield tv deben estar conectadas a la misma red wifi le damos ok a este mensaje y vamos a escribir aquí la dirección ip que nos marca en la shield tv con la depuración de rec para nosotros es 192.168.0.4 nos va a salir este mensaje le vamos a dar a aceptar como pueden ver acá en pantalla y ahora les vamos a pegar acá el comando que le vamos a estar dejando en la descripción de este vídeo que es el comando que nos va a permitir desbloquear por completo esta esta función ok acá pegamos el comando y una vez que lo hayamos pegado le vamos a dar a aceptar y listo ya habremos desbloqueado la función para poder usar un launcher diferente al de stock en este momento estamos usando al launcher como pueden ver obviamente tenemos que configurarlo y todo eso pero ya podríamos usar el launcher de nuestra preferencia en la shield tv para el launcher van a tocar esta opción que es para ponerlo predeterminado como el launcher del sistema y una vez que le demos a home nos va a aparecer esta ventana para seleccionar el launcher que tengamos de preferencia y dejarlo fijo para uso de el sistema ok para regresar al launcher de stock vamos a ir acá vamos a visualizar todas las apps o todas las aplicaciones de la shield tv vamos a bajar hasta lo último vamos a buscar y acá está la pantalla principal de android tv o android tv home que está inhabilitada y solamente le vamos a dar habilitar y ya con esto restauraríamos lo que es el launcher por defecto de nuestra shield tv ok una vez que le den a home ya pueden visualizar el launcher de stock de la shield tv por ahora amigos esto es todo cualquier duda o comentario pueden dejarlo abajo recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y apoyar el vídeo con un buen like qué es esto y son ya que es el un给我 de trabajo muy sencillo lo han hecho con un Gracias.